Música Un objeto como este me impactó Hoy la fiscal declaró que Juan Pablo fue asesinado por una bomba lacrimona No por una pistola perno como la historia que ustedes pretendían inventar Música Queda usted constitucional y legalmente posesionado como presidente de los ecuatorianos Buenas noches, bienvenidos a TV todo el mundo Los saludo a Josefina Townsend, hoy nos acompaña Parit Cajat Buenas noches Comenzamos en el Brasil donde hubo una jornada de protestas y disturbios en Brasilia En la esplanada de los ministerios Llegaron hasta la capital del Brasil para quejarse porque se estaba debatiendo Tanto a nivel federal como también en Río Janeiro donde hubo manifestaciones Una ley sobre jubilaciones En fin, una ley que tiene que ver con medidas de austeridad del gobierno de Temer Sí, en el caso de Brasil, Brasil gastan en pensiones alrededor del 11% del producto O sea, de la economía total en buena medida Y eso es lo que gastan países con una población cuya edad promedio es mucho mayor Como los países europeos Porque hay, digamos, una norma que faculta básicamente a gente que se le aumenta el sueldo En los años finales de su gestión en el gobierno a jubilarse con su último sueldo Y lo que ha causado polémica además del contenido de estas propuestas de austeridad Es que Michel Temer ante las manifestaciones que vemos en Brasilia Llamó a las Fuerzas Armadas para que salgan a controlar a los manifestantes Lo que le ha generado muchísimas críticas Diciendo que un gobierno que necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas Para mantener la calma en las calles Bueno, es un gobierno que parece bastante débil Es tan débil que efectivamente hizo algo que era absolutamente innecesario Porque él luego le atribuye la decisión a un pedido del presidente de la Cámara de Diputados Y el presidente de la Cámara de Diputados es una respuesta que suena bastante sensata O sea, yo no dije que la policía había sido rebasada Es lo que implica Sino que no había sido desplegada en cantidad suficiente para contener los actos de vandalismo O sea, quería más presencia policial, no el ejército Y no solo eso, sino que ha tenido que hacer una decisión especial de la Gaceta De las normas legales para autorizar la salida de las Fuerzas Armadas a las calles Y además hasta el 31 de mayo Sí Nuevamente parece un gesto de desesperación de Temer Ahora, sobre los disturbios Hay una versión y esto no sería primera vez y no solo ocurre en Brasil Hay pequeños grupos anarquistas en distintos lugares del mundo En Chile, en Brasil, pero también en países europeos Que se suman a protestas masivas Y en un momento dado de la protesta Se apartan del resto de los manifestantes Y empiezan a atacar blancos sobre todo el sector público Son los llamados black bloc O sea, bloque negro Como digo, de filiación anarquista Ellos son los que están habitualmente detrás de estos actos de violencia Bueno, y esta esplanada de los ministerios Gran parte de esos ministerios han tenido que ser evacuados Ante las protestas Mientras que adentro de la Cámara de Diputados En uno de los edificios también emblemáticos de Brasilia Esta ciudad diseñada por el arquitecto Niemeyer Se producían estas escenas Lo que comentaba Farid, que Maya No se le ve en ese momento Pero el presidente de la Cámara dijo Yo no pedí, porque había estas quejas De por qué se había llamado a las fuerzas armadas A las calles cuando están discutiendo ahí Y el presidente de la Cámara de Diputados decía Bueno, yo no lo hice Dije que había que controlarlos Pero no de esa manera Lo que pasa es que, claro Hace poco leí un artículo que decía Que quizás una de las ventajas de Temer De una popularidad tan baja Era que podía llevar a cabo medidas impopulares Sin importarle ya perder más respaldo Pero en este caso no resulta siendo tanto así Porque vemos lo que está pasando Bueno, es que los problemas con Temer son otros Bueno, él no tiene costo político Porque no puede presentarse a las siguientes elecciones Y no puede presentarse porque ha sido condenado Por violaciones a la ley electoral Pero el tema es que en su caso No solo está cuestionado Digamos, el respaldo popular Que pudo no tener su gobierno Está cuestionado la legitimidad de su propio origen Y ya no solo por la forma En que se destituyó a Dilma Rousseff Que yo personalmente Lo dije en este programa Consideré irregular Sino además por el hecho de que Aquellos que destituyeron a Rousseff Tenían tras de sí cargos aún peores Que aquellos por los que destituyeron a Rousseff Y entonces la impresión que daba Y cada vez se refuerza más esa impresión Es que el propósito era cubrirse las espaldas Curarse en salud Tratando de usar a Rousseff como chivo expiatorio El tema no es que Rousseff no tuviera responsabilidades Ahora queda cada vez más claro Que digamos cuando menos Habría hecho acciones que equivalen a obstrucción de justicia Y además en general hizo una gestión muy pobre Como presidente Pero el tema es que Aquellos que la acusaban Están libres de culpa No, tienen cargos aún peores Ellos a diferencia de ella En ese momento cuando fue destituida Si tenían cargos penales en su contra La prueba de ello es que El presidente de la Cámara de Diputados Que fue el que dio curso Al proceso de juicio político en su contra Ahora está preso Por una condena de 15 años Y acusado de seguir recibiendo plata Que no debería recibir Sigue recibiendo sobornos Incluso en prisión Sí, en la cárcel El ministro de Defensa del Brasil Raúl Jungmann Lamentó los desmanes registrados En el Ministerio de Agricultura en Brasilia Tras las protestas contra el gobierno De Michel Temer Indicó que el personal administrativo Fue evacuado Y que miembros de las Fuerzas Armadas Resguardarán los edificios públicos Se esperaba que la protesta fuera pacífica Estalló en violencia El vandalismo La falta de respeto Y la agresión Hacia el patrimonio público Amenazando a la gente Muchos servidores públicos Están aterrorizados Y fueron evacuados Por orden de la Cámara Baja del Congreso Garantizaremos el orden y la ley Una ación de garantía De la ley En las manos de este Congreso Estaría en todo caso Una elección presidencial Si es que sale Temer Por renuncia O por impeachment O por una decisión judicial Creo que es la mitad De diputados Que están investigados Aproximadamente Sí Tanto en diputados Como en senadores Y claro Esa es la razón Por la cual Si Digamos Si a proceder El juicio político A Temer Nadie cree Que estos congresistas Lograrían La mayoría calificada Necesaria Para cambiar La constitución Y permitir Una elección presidencial Anticipada Porque primero Perderían El foro parlamentario O sea Perderían la inmunidad Y podrían ir presos Segundo Incluso Si no van presos Probablemente No sean Relegidos Muchos de ellos Y en tercer lugar Lo que muchos temen Es que El PT Al que sacaron Con malas artes Del gobierno Vuelva a través De la candidatura De Lula Y quiera Cobrarse la revancha Entonces Salvo que Lula Perdón Dilma Rousseff Y Michel Temer Sean finalmente Condenados A un proceso Que tienen en curso Por otra Violación A la ley electoral En donde ahí Sí se permitiría Una elección Anticipada Si hay un juicio Político Contra Temer Lo más probable Que en caso De ser restituido Eso conduzca A una designación Por el congreso De sucesor Que en la línea De sucesión El que vendría Sería el presidente De diputados Maya La fiscal La fiscal general De Venezuela Hondó sus diferencias Con el gobierno Nicolás Maduro Luisa Ortega Desbarató La versión chavista Sobre la muerte Del universitario Juan Pernalete Y confirmó Que fue causada Por las fuerzas De seguridad Y no por los opositores Fue el estado La fiscal general De Venezuela Luisa Ortega Díaz Reveló Que la muerte Del estudiante Juan Pernalete Durante las protestas Del 26 de abril Se produjo A consecuencia De un cartucho De gas lacrimógeno Lanzado por la Guardia Nacional Bolivariana Estas pericias Descartaron La versión Del gobierno Que responsabilizó A la oposición Por la muerte Del universitario De acuerdo A nuestra investigación La muerte Del estudiante Se produce Por un shock Cardiogénico Por traumatismo Cerrado De tora Él fue impactado Por un objeto Como este Un objeto Como este Lo impactó Esto va aquí Este lo impacta Esta es una bomba Latina Así Ortega Precisó Que la escalada De protestas Y represión Oficial Dejan ya 55 muertos Y mil lesionados Además Reiteró Su preocupación Por los detenidos Y procesados Por la justicia Militar Y pidió Verificar su estado De salud Y condiciones Generales Tras conocerse La causa Oficial De la muerte De Pernalete Un estudiante Exigió A Diosdado Cabello Que se retracte De sus acusaciones Contra los opositores Señor Diosdado Cabello Hoy usted tiene La responsabilidad De disculparse De los papás De Juan Pablo Pernalete Y de todo el pueblo Que está cansado De su mentira Hoy la verdad Prevalece Y el movimiento estudiantil Va a seguir en las calles Hasta que todas las verdades Hasta que salga justicia Para todos los estudiantes Y todos los estudiantes Que han sido asesinados Por este régimen Hoy se registró Una nueva protesta Contra la asamblea Nacional constituyente Convocada por el gobierno La movilización Tenía por objetivo Llegar hasta el Consejo Nacional Electoral Sin embargo Los manifestantes Fueron reprimidos Por las fuerzas De seguridad A consecuencia De ello Los jóvenes Resultaron heridos De bala Bueno Hubo gran expectativa Por la presentación De la fiscal general Que ya ha tenido Puntos de diferencias Con el gobierno De Nicolás Maduro Que han sorprendido Que sigue sorprendiendo En esta presentación Que según las redes No fue transmitida Por venezolanas de televisión La televisión estatal La televisión pública Ella dice Uno describe La bomba La quimógena Que le cayó A quemarropa Al joven Que murió Juan Pernalete Y está explicando Cómo es esta bomba Cómo debe ser usada Y dice Así murió Pero no dice Quién la disparó Entonces claro Pero tenía que precisarlo Entonces le pedían En las redes Le decían Pero diga quién Diga quién Y una periodista Le dice ¿Quién fue? Y dice La Guardia Nacional Claro ¿Quién tiene las escopetas Para disparar Esas bombas lacrimógenas? Son escopetas especiales Pero no lo decía ¿Quién tiene esas bombas lacrimógenas? No las tienen Los manifestantes Habitualmente El gobierno No ha acusado jamás A los manifestantes De usar bombas lacrimógenas Los ha acusado Con razón De usar piedras Y cocteles Molotov Los ha acusado también Aunque las pruebas No son evidentes En mi opinión De usar armas de fuego Pero no de usar bombas lacrimógenas Que no se pueden adquirir Habitualmente En el mercado negro Pero además Acá hay un acto De negligencia Porque las bombas lacrimógenas Lo hemos visto En imágenes Propaladas En el programa Las bombas lacrimógenas Están siendo lanzadas De manera directa A los manifestantes Es lo que ella dice Entonces lee Las indicaciones De las bombas ¿Cómo no usarlas? No, eso es sabido Y además Claro Lo que le pedían Y no Seguiendo en vivo La presentación Es que apuntara Y que dijera Quién es el responsable Y finalmente lo dijo Claro ¿Quién más podía ser? Pero había que decirlo Explícitamente Quizás Pero además reitero O sea Si ha habido casos En que calculan Mal la distancia Porque la idea Es que se dispara Hacia arriba Para que describa Una parábola Y lo ideal Es que caiga delante De los manifestantes No en medio De la manifestación Hay ocasiones En que hay error De cálculo Y impacta en la cabeza A alguien Y eso puede En ocasiones Causar la muerte Pero aquí Están siendo utilizados Casi como proyectiles Disparados directos Al cuerpo De los manifestantes En más de una ocasión Hay imágenes de eso Y ese es otro ejemplo De ese mal uso De estas armas Entonces El gobierno Se van a gloria De que Las fuerzas del orden No han usado Armas de fuego Pero uno No hace gran esfuerzo Por contener su uso Por parte de los colectivos Y dos Utilizan Las bombas lacrimógenas Virtualmente Como sucedáneo De un arma de fuego Matar al joven Juan Pernalete También se refirió A la persona Que vimos Al manifestante Que fue incendiado También habló De que van a investigar En ese caso Y también dijo Que en los saqueos Estaban participando Policías Y militares Lo dijo también La fiscal Ortega Y por supuesto Volvió a insistir En que no podían ser juzgados A los civiles En tribunales militares Bueno Hay un dato Relacionado A lo que acabas de decir La Stratford Una agencia de inteligencia privada Que ofrece sus servicios Al mejor postor Alega Que sus fuentes Le indican Que la fiscal general Luis Ortega Está considerando La posibilidad De abrir una investigación Contra militares De relativamente alto rango Por violaciones De derechos humanos Si llega A intentar hacer eso Probablemente Ese sea el momento En el que el gobierno No diga Esto ya no es tolerable Para nosotros Y probablemente Intentan removerla Del cargo Puede ser Porque ya Ya hay una declaración Del ministro del interior Sobre la actuación De la fiscalía Escuchemos a Néstor Reverol El ministro del interior Nicolás Maduro Esta espiral De violencia Ha generado Un clima De impunidad Propiciado Al mismo tiempo Por el ministerio público Que con su inacción No ha garantizado La correcta aplicación De la justicia Y consecuentemente Ha generado Zozobra En la colectividad La respuesta Del gobierno Bueno Pero la fiscal general Lo que dice Es No hay expedientes Sobre las razones Por las que fueron detenidos Que cargos presento Si no me dicen De que se les acusa Y además Human Rights Watch Alega que Una vez detenidos Los manifestantes Suelen ser maltratados Suelen ser torturados Incluso Se les obliga Según una versión De Human Rights Watch A comer Pasta Con excrementos Francamente Yo Digamos Entiendo En ese contexto La La prudencia Con la cual Está actuando La fiscal general Una encuesta Elaborada Por la firma More Consulting Revela que El 69% De los venezolanos Está en contra De la convocatoria De la asamblea Nacional constituyente Mientras que El 25,5% Apoya la iniciativa Escuchemos Algunos puntos De vista Sobre esta polémica Lo que ha planteado Maduro Y lo que ha planteado El CNE Es un fraude A la constitución Una elección Que elimina El voto universal Directo y secreto La idea De constituyente De comunismo Y todas estas cosas Que quieren meterlo encima No va a ser posible Porque la gente No lo toleran Que van a rellear Pues la protesta La protesta pacífica La protesta Estilo Gandhi Estilo Luther King Eso es lo que se va a llevar A cabo En este país Debería ser O elecciones presidenciales O las que están pendientes Pero esto Ni siquiera lo aprobó El pueblo Una pausa Y al volver Las autoridades británicas Redoblan la seguridad En las calles Mientras investigan A una red terrorista Además El encuentro del Papa Con Donald Trump Y su familia Y la conversación Con Melania Las autoridades británicas Investigan el atentado En el atentado de Manchester Como la acción Una red terrorista Tras descartar Que el atacante suicida Haya sido un lobo solitario El padre y dos hermanos De este atacante Se encuentran Entre los detenidos Talman Abedi Es el nombre Del terrorista suicida Que estalló Sus explosivos En Manchester Este lunes Hijo de exiliados libios Muchos lo calificaban Como devoto Reservado E introvertido Pero en esa personalidad Religiosa Anidaba el odio Que el Estado Islámico Promueve en sus seguidores Alrededor del mundo Los fieles de la mezquita A la que se cree Acudió Salman Abedi No dejan de pensar En el horror Los pensamientos Y las oraciones Del Centro Islámico De Manchester Están con las víctimas Sus familias Sus amigos Y nuestras diversas comunidades En el Gran Manchester La horrenda atrocidad Que se produjo En Manchester El lunes por la noche Nos ha conmocionado A todos Esta cobardía No tiene lugar En nuestra religión Ni en ninguna otra religión Jafar también ha negado Que el atacante Fuera trabajador Del Centro Islámico Las autoridades británicas Detuvieron a seis personas Más Entre ellas Ismael Abedi De 23 años El hermano mayor Del atacante Y el único Cuy identidad fue publicada El Reino Unido Está investigando A las personas No como cómplices Sino como parte De una red terrorista Vinculada a Daesh Lo que también Ha revelado Gran Bretaña Es que Abedi Regresó recientemente De Libia Donde estuvo Varias semanas Y posiblemente Pudo haber coordinado El ataque Anoche Las autoridades libias Detuvieron en Trípoli Al padre y al hermano Menor de Salman Abedi Este último Llamado Hashem Ramadam Abedi Admitió su filiación Al Estado Islámico Sin contar el hecho De que a su vez En ocasiones Algunos de estos bandos Combaten al Estado Islámico Pero eso es En su rato libre Lo esencial Es el choque entre sí Las milicias del este Y las milicias del oeste Pero además Intentó hacer Un gobierno De unidad nacional Que en lugar De unir A los dos grupos Terminó siendo Un tercer grupo Que no combate En lo esencial Pero que controla La capital Pero no es propiamente Una fuerza de seguridad Nacional Debidamente organizada Es esta milicia Que afirma Que tiene detenido Al hermano Del terrorista Que atentó En Manchester Y en el caso De Libia Hay acusaciones De que se obtienen Confesiones Mediante la tortura Hay que tomar Con pinzas Esa declaración A diferencia Del Reino Unido Donde hay por ejemplo Una cosa Muy inteligente Que se hace En el Reino Unido Es el grado De alerta Ante amenazas De seguridad En este caso Amenazas terroristas No lo decide El gobierno Y menos aún Una coyuntura electoral Para evitar Que se preste A manipulación política Lo decide Un comité independiente De acuerdo A reportes De inteligencia Y ese es el que ha elevado El grado De alerta Y yo pensaría Por ese grado De profesionalismo Que hay en el Reino Unido Y que no hay En este momento En Libia Si es que alguna vez Lo hubo Que las detenciones En el Reino Unido Son las que dan Una pauta De lo que ocurre No tanto Las de Libia El padre También está detenido Y lo que ha Trascendido Es que Se había ido A Libia Y le había retenido El pasaporte A su hijo Y le había dicho Por temor A que pudiera Tener problemas Y nuevamente En Inglaterra Como evidentemente Causó esta tragedia Y que le había dicho No, yo lo que quiero decir Es ir a rezar Arabia Saudita Una peregrinación Y ahí fue que No se fue a Arabia Saudita Sino que regresó a Inglaterra Y según la inteligencia Francesa Había estado en Siria Y ahí vamos Al tema de Cómo el Brexit Puede terminar Siendo contraproducente Lo que conversábamos ayer Tú requieres Que la comunidad Te dé información Sobre Potenciales Extremistas Violentos En su seno Pero la comunidad Puede saber Lo que hacen Dentro de ella No puede saber Lo que hacen En Libia O en Siria O no necesariamente Y ahí requieres De la cooperación De inteligencia De tus aliados Nuevamente No es que la cooperación De inteligencia Va a desaparecer Una vez que el Reino Unido Salga de la Unión Europea Pero claramente No va a ser Una cooperación Tan fluida Como la que existe ahora Lo que está preocupando Es el tema De las filtraciones De la información Que está saliendo Desde el lado Aparentemente Estadounidense ¿No? Como ha sido Que se trataba De un atentado De un atacante suicida O ha sido Unas fotos Que han salido En el New York Times Incluso ha dicho Que está fastidiada La ministra Que está a cargo De investigar De esos casos En el Reino Unido Bueno Como quedará claro A quienes ven este programa Yo no soy precisamente Un simpatizante De Donald Trump Pero a veces Me pregunto Si este no será Otro caso De filtraciones Que tienen Como propósito Deliberado Torpedear su gestión ¿No? Digamos Es más o menos claro Que Trump Se ha ganado A pulso La enemistad De los servicios De inteligencia Y del FBI Y que estas entidades Están haciendo Lo humanamente posible Para torpedear Su gestión El estado De máxima seguridad Se reflejó En la presencia Militares En las calles Del Reino Unido Veinte heridos Permanecen en estado Crítico En los hospitales El Reino Unido Ha amanecido Con una mayor cantidad De agentes De seguridad En zonas clave De sus principales ciudades Por la noche Del martes La primera ministra Theresa May Elevó el nivel De amenaza De seguridad De severo A crítico Por lo que Han desplegado Más de mil agentes A lo largo De todo el país Una de las cosas Que el público Verá potencialmente De que a través De la operación Temper Esto ahora Permita a la policía Acceder al apoyo De los militares Pueden ver Ciertas cantidades De presencia militar Que estarán En áreas Para mantenerlos En las calles De Manchester La seguridad También ha sido Reforzada Y pese al trauma De un atentado De gran magnitud La gente Intenta seguir Adelante Con sus vidas Manchester Tiene una Orgullosa Historia De resistencia Y la gente Es muy fuerte Y seguirá Adelante Los médicos Del hospital De Manchester Han señalado Que de los Más de 60 Heridos Hay 20 personas En estado crítico Pues sufrieron Lesiones Altamente traumáticas Entre ellos Daños a órganos Y miembros Importantes Creo que una De las cosas Más difíciles Con las que traté Directamente Con mis colegas Fue el cuidado De niños Que no sabíamos Quiénes eran No sabíamos Sus nombres No los habíamos Identificado No puedo imaginar Cómo estaban Pasando sus padres Fue muy duro Este miércoles El ministro De exteriores Polaco Reveló a la prensa Que entre las víctimas También está Una pareja natural De Polonia Dos padres Fueron a recoger A sus hijas Al final del concierto Pero murieron Luego de ser Alcanzados Por la explosión Las dos hermanas Sobrevivieron Al atentado Bueno y a medida Que se va conociendo Más información A raíz de estas Filtraciones Que comentábamos Se publican fotos De lo que queda De la bomba Si pues se perfila Que esto no puede Haber sido hecho Por el solo ¿No? Sí No han revelado Todos los detalles Pero en general No parece el tipo De bomba Que pueda fabricar Con éxito Y detonar Con éxito Una persona Que no tenía Ningún conocimiento Previo No tenía Formación En una disciplina Química Por ejemplo Que le permitiera Realizar algo así Entonces Todo parece indicar Que la bomba La construyó Alguien más Y además Que él tenía Algún grado De preparación Porque No es No Es como En el ataque Al aeropuerto De Bruselas Del año pasado Tú estableces Medidas de seguridad Para que potenciales Terroristas No puedan Ingresar al aeropuerto Pero ¿Qué hacen Los terroristas? Detonan la bomba Inmediatamente Antes de llegar Al punto de control ¿A qué ha sido la salida? Donde además Porque ahí está el control Hay gente esperando en línea Y entonces Esos son tus víctimas Acá se da la salida Por eso mueren Estos dos padres Que iban a recoger A sus hijas Y además Esto es de una Crueldad extrema ¿No? Lo haces Primero No te importa Cuántos mueran Por la detonación Pero segundo Buscas que la detonación Caiga el mayor número Posible de muertes Al añadirle Esquirlas A la bomba ¿No? O sea Pedazos de metal Que la onda expansiva Convierte en proyectiles Pero en tercer lugar Lo haces a la salida Contando con que Al daño que causa La explosión Se puede añadir El daño que causa La estampida De la gente que huye Producto de Las circunstancias Los fanáticos De Justin Bieber Le piden al cantante Que cancele Sus presentaciones En el Reino Unido Tras el ataque Suicida En el concierto De Ariana Grande El músico Canadiense Tiene programado Una presentación El 2 de julio En Hyde Park De Londres Pero a través De las redes sociales Sus seguidores Claman Que se suspenda La gira De Bieber Por la seguridad De sus fanáticos Y del mismo Cantante En otro tema El Papa Francisco recibió Hoy en el Vaticano Por primera vez Al presidente De los Estados Unidos Donald Trump Un encuentro Entre dos líderes Con visiones opuestas Sobre temas Como inmigración Cambio climático Venta de armas Pena de muerte Y el Islam Siguiendo estrictamente Los protocolos Del Vaticano El presidente Donald Trump Visitó junto A la primera dama Y sus asesores Al Papa Francisco Este miércoles El encuentro Entre el republicano Y uno de sus Más grandes Y respetados Críticos Duró 27 minutos Pero se desarrolló Cordialmente E incluso Hubo un intercambio De regalos Durante los saludos Iniciales Incluso Francisco Bromeó con la primera dama Sobre el peso Del presidente Trump Al preguntarle Si le daba De comer potizza Un pastel típico De Eslovenia País natal De Melania El sumo pontífice Aprovechó esta reunión Para insistir En un mensaje De paz La prensa internacional Registró que al final Del republicano Le dijo No olvidaré Lo que me ha dicho La visita a Italia Incluyó también Un recorrido De los Trump Por la capilla Sixtina Y la basílica De San Pedro Inmediatamente después La primera dama Se dirigió A un hospital Para niños En el Vaticano Donde pasó el tiempo Dibujando con algunos Pequeños Tomándose selfies Y hablando en italiano Con algunos de ellos Mientras que la hija Y asesora de Trump Ivanka Se reunió en Roma Con mujeres africanas Que fueron traficadas A la prostitución En un encuentro Organizado por el grupo De caridad cristiana San De Gidio Por su parte El republicano Se reunió En el palacio Del Cuirinale Con el presidente Italiano Sergio Mattarella Y posteriormente Con el primer ministro Paolo Gentiloni A quien volverá A ver el viernes En la cumbre de Sicilia Del grupo de los siete Bueno y se ve claro La imagen La cara seria Del Papa Pero la cara sonriente Melania Trump Porque le pregunta ¿No? Que le está dando De comer a su marido Le dice si es potizza ¿No? Que algunos pensaron Que era pizza Ya que está en Italia Pero es potizza Que es un postre Un bizcocho Un queque Que se come tradicional En Eslovenia La tierra de Melania Trump No sé si quiso implicar Algo sobre su gordura O espesor ¿No? Un tipo más bien espeso Y no sé si cuando Trump dijo No olvidaré lo que me dijo Lo estaba haciendo En plan de Gangster Que dice Jamás olvido las ofensas ¿No? Digamos Honestamente El encuentro empezó En un tono Poco amigable Y finalmente El Papa hizo un esfuerzo Por sonreír Pero claramente No es una relación Fluida De cualquier modo Era una reunión Meramente protocolar Entonces tampoco es que hubiera Algo importante En discusión Protocolar Entre dos jefes De Estado Y dos líderes Con mucho poder En Occidente ¿No? En el mundo Sí, claro Uno con poder material Y el otro Poder Influencia Influencia Ética O moral Que está tratando de restablecer En el caso del Vaticano Porque él recibe El Vaticano En un estado calamitoso Tanto económica Tanto económica Como moralmente Y en las redes Hay esta información Que Melania Al parecer Es católica Y aparte Le ha pedido Que vendiga El Rosario ¿No? Porque le pide al final ¿No? Que vendiga El Rosario Que le dan Puede ser Porque Slovenia Ha sido mayoritariamente Católica Antes de la llegada De comunismo Sí, sí Pero es impresionante El contraste Entre la amplia sonrisa Del Papa Cuando habla con Melania Y la sequedad De la expresión Cuando tiene cerca a Trump Ahí está la imagen De ellas vestidas de negro Claro Y para también Siguió el protocolo Melania Trump Pero además Como también informan Se vistió Dolce y Gabbana Reconociendo Pues un diseñador italiano La paradoja Es que la criticaron Por no usar Velo En Arabia Saudita En Arabia Saudita Donde no era obligatorio Y aquí Donde tampoco era obligatorio Decidió usarlo Y Donald Trump Seguimos Con el presidente De los Estados Unidos Continúa su gira internacional Y este miércoles Llegó a Bruselas Bélgica Atrás su aterrizaje En la capital belga Los Trumps Se reunieron En el Palacio Real Con el rey Felipe La reina Matilda Luego sostuvo Una reunión de trabajo Con el primer ministro Charles Michael Y Trump también Acudirá A la nueva sede De la alianza Del Atlántico OTAN Que será inaugurada En esta cumbre En donde se reunirá Con sus aliados Unitares En la capital de Bélgica Miles de personas Salieron a las calles Para protestar Contra la llegada De Trump Algunos de los activistas Dijeron que la OTAN No es una solución Para los problemas De la región Propósito de la cumbre De la OTAN El secretario de Estado Rex Tillerson De Estados Unidos Adelantó este miércoles El mensaje Que llevará El presidente Trump A sus aliados Escuchemos Bueno Como ha dicho El presidente Él realmente Quiere persuadir A los miembros De la OTAN Para que se acerquen Y cumplan plenamente Con sus obligaciones Bajo el reparto De la carga El 2% del PBI Fue un objetivo Que todos estuvieron De acuerdo Creo que se puede esperar Que el presidente Sea muy duro Con ellos Y diga Vean Estados Unidos Está gastando El 4% Estamos haciendo mucho El pueblo estadounidense Hace mucho Por su seguridad Por seguridad conjunta Y necesita que ustedes Pongan de su parte Por su propia seguridad También Eso creo que será El núcleo De su mensaje A continuación Veamos Quienes integran La alianza El Atlántico Norte Y que objetivos Cumple este bloque La organización Del tratado Del Atlántico Norte OTAN Es una alianza militar Destinada a salvaguardar La defensa Y la seguridad De sus 28 miembros En Europa Y América del Norte La OTAN Se formó en Washington En abril de 1949 Para fortalecer Los lazos Entre los estados Frente a la amenaza Soviética percibida Originalmente Como una alianza De 12 miembros La OTAN Ha crecido en tamaño Mientras que otros países Se han unido A lo largo de los años El último entró En 2009 La sede civil Del grupo Está en Bruselas Su cuartel general militar En Mons Supervisa Nueve centros de mando En países Como los Países Bajos Turquía Y los Estados Unidos Alrededor de 20 mil Militares Participan actualmente En la OTAN Y misiones de todo el mundo Gestionando operaciones Terrestres Aéreas Y navales Las fuerzas Están operando En Afganistán Kosovo En el Mediterráneo Y en el Cuerno de África La OTAN También está llevando a cabo Misiones de policía aérea Y apoyando el sistema De defensa aérea De Turquía El principio El principio de defensa Colectivo Es el núcleo Del tratado Fundacional De la OTAN Según el artículo 5 Un ataque contra un miembro Se considera Un ataque contra todos El artículo Fue invocado Por primera vez En 2001 Como signo De la solidaridad De los miembros En respuesta A los ataques Del 11 de septiembre En los Estados Unidos Bueno, estas declaraciones Del secretario de Estado Estadounidense Rex Tillerson ¿No? Que diciendo Que tienen que gastar más Como decías Los países de la OTAN En su propia defensa Claro Hay un acuerdo Que en mi opinión Es discutible Según el cual Los países Miembros de la OTAN Deben destinar A su gasto en defensa El equivalente A cuando menos Puede ser más 2% Del producto Uno de los países Que sobrepasa En gran medida Ese porcentaje Es Grecia Y creo que Muchos podrían estar De acuerdo En que Grecia Podría perfectamente Recortar parte De su gasto de defensa Y destinarlo A fines más altruistas Como pagar Las pensiones De sus jubilados Y el hecho De que Estados Unidos Gaste 4% No debería ser Índice de nada Es un gasto Francamente Desproporcionado Estados Unidos Con ese 4% Del mayor Producto mundial Gasta Una suma Equivalente A la de los 10 u 11 países Que siguen Combinados Y cuando uno ve Qué proporción Del gasto Militar global Tiene la OTAN Es más o menos Dos terceras partes Del gasto militar global Y aún así Quieren aumentarlo La pregunta es En este planeta No hay fuerza Capaz de enfrentárseles Algo que espere En una invasión De Marte No veo la necesidad De un gasto tan grande Sobre todo Cuando el propio Trump dice Que para él La prioridad Debería ser El terrorismo Para el terrorismo No necesitas Portaviones Que es lo que Cuesta tanto dinero Claro que algunos Creen sin embargo Que la insistencia En que gasten Tanto En defensa Va por el lado De a quien le van A comprar las armas No va a ser a Rusia Entonces Estados Unidos Ve ahí una oportunidad De mercado Y el entusiasmo Con el que habló Trump en Arabia Saudita De las bellas armas Que iba a vender En esa región del mundo Por 110 mil millones De dólares Solo en el caso De Arabia Saudita Revela que probablemente Esa sea una de sus Preocupaciones Una pausa Y al regresar Lenín Moreno Asumió la presidencia Del Ecuador Prometiendo un modelo Socialista austero Además Y la ley marcial Ordenada por Rodrigo Duterte Detiene la ola De crímenes Atroces En Filipinas Tras haberse revelado Que el expresidente Alejandro Toledo Requerido por la justicia Peruana Participó En un foro Organizado por una entidad Vinculada a Naciones Unidas El Ministerio de Relaciones Exteriores envió su protesta Por esta invitación Hecha por Surinam En un comunicado Difundido esta mañana La Cancillería peruana Aseguró que en la víspera La misión permanente Del Perú Ante la ONU Envió una nota De protesta A la misión de Surinam Por haber invitado A un evento El Ministerio de la presidencia De la presidencia de la presidencia de Ecuador Y la presidencia de la presidencia de Ecuador De establecer el modelo del socialismo del siglo XXI El nuevo mandatario anunció que decretará la austeridad en su gobierno para mantener la dolarización de la economía De la República del Ecuador De esta manera Lenín Moreno asumió la presidencia de Ecuador en medio de aplausos y de gran expectativa por parte de la ciudadanía Moreno de 64 años de edad busca consolidar la herencia política y económica del hoy expresidente Rafael Correa Denominada socialismo del siglo XXI Minutos antes del juramento de Moreno Correa recibió un sentido homenaje Entre lágrimas el saliente mandatario se despidió de la Asamblea Nacional Luego hizo su entrada Lenín Moreno Quien recibió la banda presidencial del propio Rafael Correa en medio de vítores En su primer mensaje a la nación Moreno aseguró que al final de su gestión Eliminará la pobreza extrema y prometió la profundización de las políticas de la llamada revolución ciudadana En conmemoración a los 10 años de gobierno de Correa Delgado Son 10 años, son 10 años decía, de haber sido testigos de la construcción de caminos, de puentes, puertos y aeropuertos De proyectos multipropósito, 10 años de la recuperación, de la autoestima, el orgullo y el sentido de pertenencia de los ecuatorianos Además anunció que su gobierno se caracterizará por el diálogo con todos los sectores políticos y sociales A la ceremonia de investidura asistieron los presidentes de Perú, Pedro Pablo Kuczynski De Chile, Michelle Bachelet De Bolivia, Evo Morales Jimmy Morales de Guatemala Juan Orlando Hernández de Honduras Y Horacio Cartes de Paraguay A última hora, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, canceló su asistencia Fue realmente a última hora porque hasta ayer en la noche El diario El Comercio de Ecuador informaba que el equipo de comunicaciones de Lenín Moreno Había afirmado que sí iba a ir Nicolás Maduro a la transición, a la toma de mando de Lenín Moreno Bueno, que sucedió ahora Y que además también despierta esperanza entre las personas con discapacidad, ¿no? Porque quizás, bueno, debe ser el único presidente en el mundo de Cía de Ruedas En este momento, sí Como tú me decías, ese fue el caso de Roosevelt en los Estados Unidos Y nunca se le vio además en una foto con Cía de Ruedas No, pero sí la usaba Tenía polio a ver Ahora, respecto a lo de Maduro, bueno, tú ayer comentabas Se debe sentir muy seguro en el poder como para abandonar el país Bajo las circunstancias actuales Bueno, ahora parece que no estaba tan seguro después de todo El discurso de Moreno fue alentador Porque fue muy distinto al estilo de Correa Correa se despide con un discurso En el que increpa por enésima vez A lo que denomina prensa corrupta y mentirosa Con la cual, o a la cual, se le abrieron 900 procesos Buena parte de ellos judiciales Basado en la ley de medios aprobada por Correa Por el Congreso de mayoría oficialista El año 2013 El discurso de Moreno más bien invoca el diálogo Y dice explícitamente, no me acuerdo si en este discurso lo dijo antes Que está dispuesto a considerar la revisión de la ley de medios Aunque no dijo en qué sentido Pero claramente el tono es distinto Claro, los críticos ven el vaso medio vacío Y dicen que su gabinete tiene muchos miembros de la gestión de Correa Y el propio vicepresidente es el vicepresidente de la gestión de Correa Y que estos más bien velarían por preservar el legado de Correa Y evitar cambios significativos Pero él en alguno de sus anuncios ya ha dicho que va a reducir Por ejemplo, como hay un problema de déficit fiscal Y él ha prometido elevar el gasto social Ha dicho, para compensar ese gasto adicional Voy a recortar en otros sectores Y donde ha recortado, y eso habitualmente es popular Es en burocracia pública Ha eliminado los ministerios coordinadores de otros ministerios Y algunos veían estos como ministerios meramente políticos No ministerios con una cartera, propiamente dicho Entonces esa ha sido una decisión que ha aplaudido buena parte de la oposición Le tocó una época de vacas flacas Y una elección que ha ganado no por mucho Y con el candidato que perdió incluso no reconociendo Sí, pero eso es algo que también dijo Que fue muy interesante El nuevo presidente Lenin Moreno Decía Él un poco atribuye Como para justificar a Correa La diferencia de estilos En que los poderes fácticos Cuando Correa llega al gobierno Lo enfrentaban de manera radical Y en ese contexto es que se explican Algunas de las medidas de ese gobierno Esos poderes fácticos No tienen ni la actitud ni la fortaleza Que tenían en el pasado Cosa que en mi opinión es cierta Y es tan cierta que no todos han cambiado El opositor Lazo Digamos, llamó a movilizarse Contra un fraude que jamás existió Un jefe de la policía filipina Fue decapitado por militantes islamistas Luego que el presidente Rodrigo Duterte Impuso la ley marcial en Vildanao La violencia en esa región Obligó a Duterte a cortar su visita a Rusia El presidente ruso Vladimir Putin Recibió a su homólogo filipino Rodrigo Duterte en el Kremlin el martes Al inicio del encuentro Duterte tuvo que anunciar Una salida precipitada de Rusia A causa de los violentos enfrentamientos En el sur de Filipinas Tras los cuales instauró la ley marcial Nuestro país necesita por supuesto Armas modernas Colocamos ciertas órdenes en Estados Unidos Pero la situación no es suave por ahora Y necesitamos armas modernas Para combatir al Estado Islámico Para combatir sus unidades y grupos Según dijo, unidades del Grupo Estado Islámico Ocupan una provincia filipina Donde se inició un operativo militar Déjeme expresar el deseo De que el conflicto que acaba de mencionar Se resuelva lo antes posible Y con el mínimo de heridos Al menos un policía falleció En los combates de Marawi Una ciudad de mayoría musulmana De unos 200.000 habitantes Según las autoridades filipinas La justicia de Taiwán Dictó hoy una sentencia histórica A favor de las uniones gay Que abre las puertas Para que sea el primer territorio En el Asia En permitir la unión Entre personas del mismo sexo Cientos de taiwaneses Celebraban el miércoles Una sentencia histórica De la Corte Constitucional Consideró que una disposición Que sostiene que la unión matrimonial Solo puede ser entre un hombre Y una mujer Viola la libertad e igualdad De los ciudadanos Esta decisión Podría convertir a la isla En el primer territorio asiático En permitir las uniones Entre personas del mismo sexo La decisión tomada hoy Es el primer paso Obviamente estamos felices Pero no podemos estar Demasiado contentos Todavía tenemos un largo camino Por andar en el futuro Desde el primer paso de hoy Hasta en el futuro Tenerlo realmente legalizado Cuando finalmente alcanzaremos La igualdad de género Todavía tenemos un largo camino Por recorrer El tribunal dio dos años Al gobierno para aplicar su decisión Si el parlamento No efectuó el cambio En ese tiempo La corte aseguró Que las parejas del mismo sexo Podrían casarse Basándose en su interpretación Salto de alegría Como pájaro Por la interpretación De la constitución Y mis sentimientos Se elevan con exuberancia La isla Separada políticamente De China Desde 1949 Figura entre las sociedades Más progresistas De la región Con respecto A los derechos De homosexuales El país Cuenta de todas formas Con sectores Muy conservadores Que han organizado Manifestaciones hostiles Contra todas las propuestas De ley Sobre el matrimonio gay Al volver La justicia española Desestimó Los argumentos De Messi Ratificó Su condena Por fraude fiscal El Manchester United Jugó hoy en Estocolmo Y rindió homenaje A las víctimas Del atentado terrorista De su ciudad En Manchester Ahí está jugando Contra el equipo Ajax Ajax Y esto ha sido En Estocolmo Veamos El Manchester Arena Por el equipo De esta ciudad El Manchester Que ganó Además Este partido De la Liga De Europa Europa League Europa League Es el segundo torneo De clubes Más importante Después de la Champions Jugado en Estocolmo Ajax También se sumó A este homenaje El Tribunal Supremo Español Ratificó La sentencia De 21 meses De prisión Para el futbolista Lionel Messi Acusado De fraude fiscal Pero es poco probable Que el astro argentino Ingrese a prisión Por tratarse De un crimen No violento Y por no tener Antecedentes El Tribunal Supremo Español Decidió el miércoles Mantener la pena De 21 meses De prisión Para el futbolista Argentino Lionel Messi Acusado Por un fraude fiscal La corte Desestimó Gran parte Del recurso Presentado Por Messi Y su padre Contra la condena Impuesta En julio De 2016 Por ocultar Casi 5 millones De dólares De los ingresos Por derechos De imagen Entre 2007 Y 2009 A través De un entramado Societario Además De la pena De prisión Messi Deberá pagar Una multa De más De 2 millones De dólares La pena De su padre Como cooperador Necesario Fue rebajada De 21 A 15 meses De cárcel Y su multa Quedó En más De un millón De dólares El ingreso A prisión De ambos Será probablemente Suspendido Al tratarse De crímenes No violentos Y con penas Inferiores A dos años En acusados Sin antecedentes El invierno Ha llegado De la gran guerra Por el trono De hierro También El tráiler De la séptima temporada De la serie épica Juego de Tronos A caldeado ánimos Entre sus seguidores A la espera Del estreno fijado Para el domingo 16 de julio Enemies to the east Enemies to the west Enemies to the south Enemies to the north Whatever stands in our way We will defeat it We're the last Lannisters The last ones you count I was born to rule The seven kingdoms And I will The king of the north Your father and brothers Are gone yet Here you stand Last best hope Against the coming storm If we don't put aside Our enmities And band together We will die And then it doesn't matter Whose skeleton sits On the iron throne The great wall Is here Tenemos varios hinchas ¿No? Empezando por ti Sí, empezando por mí Que está escrito Sobre la película serie Ah, está escrito Sobre el juego Un ensayo académico Que parezca mentira Yo estoy esperando El 30 de este mes Que es la nueva temporada De House of Cards Que ya están diciendo Que a Brasil Están diciendo Los guionistas No podemos competir Con ustedes Yo creo que Brasil Es peor Hasta aquí el programa Muchas gracias Por acompañarnos Hasta mañana Gracias Farid Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana ¡Gracias!